Este nuevo concurso de aspirante a juez de la República va a estar abierto para presentarse durante un periodo de un mes. Pasado ese mes entonces empieza todo el proceso de la batería de pruebas del índole académico. 1998, es decir, la escuela tiene el monopolio de la formación de quienes quieren ser jueces en la República Dominicana. Gracias por ver el video.